Hola, 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 bienvenidos a Pierangeli en casa, gracias por acompañarme, domingo 1 de la tarde por Willax Televisión. Quiero empezar con el look del día, ustedes me ven así con este vestido elegante que es de Hugo Lu, mi diseñador desde Wano, que es súper recomendado. Con esto también me han escrito muchísimo de todo el Perú, chicos, ustedes nos ven, mil gracias por escribirme y por supuesto que les vamos a mandar saludos. Quiero empezar mandándoles saludos a mi querida del Colegio Maxule, un beso enorme, de ahí nos vamos hasta Tacna. Angie y Lucho Alfaro, un beso enorme de mi ciudad de Tacna. Ahí está Digna, René, Jessica, Lucita y Merri, un beso enorme. Ay, mi pequeño Dylan que es un niño de dos añitos, bello, bello, bello. Entonces con todos estos saludos ahora sí y continuamos aquí en Pierangeli en casa y tenemos un tema de hoy, batido energético para reemplazar el desayuno y por supuesto ya está aquí en mi casa Jorge Henao, nutricionista clínico deportivo. Bienvenido Jorge.